El traje de baño como uniforme, silencio, vapores, aguas termales como figuración y varios tableros de ajedrez flotando en el centro de la piscina con el que 40 jugadores compiten por convertirse en el ganador del sexto campeonato de ajedrez en el agua, cuya fase clasificatoria tiene lugar en los baños califales de Córdoba. La gerente de estos baños, Antonia Alcántara, ha explicado a EFE que la empresa Jamán Al Andalus ha conseguido con este torneo recuperar la esencia de los baños califales en la época andalusí. Lo que quiere es recuperar esas tradiciones perdidas, entonces por eso es el llegar a hacer lo mismo que hacían en la época andalusí. Al Andalus fue una puerta por la que asomaron grandes avances científicos y culturales gracias a la expansión de los árabes, que además fueron quienes importaron el ajedrez, un juego que se practica en los baños árabes, convertidos en un punto de lectura, debate y cultura, además del centro de higiene y relajación. Cuatro torneos independientes en Córdoba, Málaga, Granada y Madrid llevarán a sus vencedores a una final que se desarrollará el 2 de diciembre en las cálidas aguas de los baños termales malagueños.